Arum maculatum El aro es una planta tóxica en su interno que debería ser empleada con mucha precaución. Tiene reputación de ser un afrodisíaco, pero sin evidencias. Quizás se debe a la sugerencia fálica de su flor. La raíz es diaforética, diurética, espectorante, purgante y vermifuga. Sus hojas se han empleado en uso externo contra los dolores reumáticos.